¿Qué es el paro? ¿Qué es el paro? Y la verdad es que estamos muy expectantes de aquello. Después de haber visto cómo el país se está moviendo, el cabildo juvenil en Cochabamba, muy fuerte, muy fuerte. Las manifestaciones espontáneas de alguna gente que no están agrediendo, están yendo, han ido a la casa de la señora Choque. Le han hecho un cacerolazo y le pusieron pancartas en la calle. Mientras no se la agreda a la mujer, supongo que hacerla pasar vergüenza no es tan desagradable, considerando todo el daño que ella le ha hecho a este país. No es verdad. Ahora, mientras tanto, esperamos a Luis Fernando Camacho y a todos los cívicos, porque de acuerdo a lo que decía anoche, en todos los lugares donde hay dirigencias cívicas, donde hay cabildos, en todos lados a la misma hora se va a leer exactamente lo mismo. Y fíjense, yo digo, mientras todo eso ocurre, mientras estamos expectantes, mientras estamos esperando, como dice el meme ese que hay por ahí, nunca, nunca antes la gente había esperado tanto un día lunes como se los está esperando ahora. Y yo pienso que el gobierno y el presidente están muy débiles. Uno lee los periódicos, los periódicos lo muestra al presidente, no sé, yo voy a poner mis, mis, esa exigencia en manos de los, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, porque ellos son los que definen. El presidente está tan perdido, tan perdido, pero infinitamente, terriblemente perdido, que se está refugiando en sus sectores sin darse cuenta que sus sectores se comprimen cada vez más. Que sus sectores son solo ya el círculo adepto, la CONALCAM, solo los dirigentes, los cocaleros, solo los dirigentes, los campesinos, solo los dirigentes, la central obrera que comienza a desmembrarse, que comienza a irse, que comienza a salirse del lugar donde estaba. ¿Saben por qué? Porque no quieren, no quieren hacerse cargo de enterrar a la central obrera con los dirigentes que tienen. El presidente Morales está encerrado, ¿saben qué? Se me antoja, se me antoja, si alguien alguna vez ha ido al zoológico y ha visto un, un gato montés encerrado, o peor todavía, un perrito de agua que le decimos las famosas Londras o Alondra, Alondra creo que es, o Londra, 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 porque la Alondra es el pájaro. Entra al agua todo el tiempo por el mismo lado, sale por el mismo lado, vuelve a dar, hace el mismo recorrido, vuelve a hacer lo mismo, vuelve por el mismo lado. Es decir, exactamente eso está haciendo Evo Morales Aymar, como los animales enjaulados dando la vuelta por el mismo lado, tratando de marcar su territorio, porque tiene miedo exactamente de todo, y entonces marca su territorio y no se da cuenta que está solo. El presidente Morales no se ha dado cuenta del miedo que tiene y le va a pasar lo de los caballos criados con maíz, va a terminar asustándose de sus propios pedos. Eso es lo que le está pasando al presidente Morales que, no sé, está muy pacifista. ¿Cómo pues los hermanos? Los hermanos, no podemos hacernos esto, no podemos decir esto de nosotros mismos, no podemos. ¿Hermano? Ya yo dejé muy clara mi posición, yo no soy hermano de Evo Morales, no soy hermano de Evo Morales, yo soy con nacional de Evo Morales y tengo la mala suerte de que él todavía sea el presidente de la república. Pero yo no soy hermano de Evo Morales. Y creo que Evo Morales ha bastardeado la palabra hermanos. Como ha bastardeado la palabra pueblo, como ha bastardeado la palabra democracia, como ha bastardeado la palabra respeto. Cuando uno lo mira a Evo Morales hablar ya ha dejado de dar hasta rabia y lo que hace es dar pena. Ellos deciden si me voy. Yo dependo de ellos. Y ahí estuvo su error desde que comenzó esto. Y esto comenzó el 21 de febrero del año 2016. Cuando comenzaron a buscarle la vuelta, cuando buscaron por todos los medios posibles de huirle a la posibilidad de irse. No, no, son los movimientos sociales, son los movimientos sociales los que me impulsan. Ellos han ido a pedir al Tribunal Constitucional. Claro, pero el Tribunal Constitucional lo puso él. Y ese Tribunal Constitucional en noviembre del año 2017 hizo la cagada que hizo. Y desde entonces Evo Morales está como un, no voy a decir como una fiera, porque hace rato perdió la la ferocidad, Evo Morales. Hace rato perdió la ferocidad. Y hoy día anda mendigando hermanos. Anda gritando por tener hermanos. Anda gritando por, 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 por encontrar una paz que no fue capaz de ponerla e imponerla en este país durante 13 años. Se le acabó su chance. No encuentra paz. Y fíjense, muy vivo. Muy vivo. El día de ayer, don Juan Evo Morales Ayma quiso jugar a la víctima desde antes de ayer, desde antenoche viene con esto. Saquen las letrinas del, de la Plaza Murillo. Semejante afrenta a la Plaza Murillo. Pero la había llenado de letrinas, de cagaderos. Sí. Porque ahí tenía a los mineros que lo iban a proteger. Y al final de cuentas parece que los mineros se cansaron y, o, o decidieron cambiar de, de estrategia. Sacaron las letrinas, sacaron las aulas, sacaron todo. Pusieron los guardias, de rutina y teóricamente o técnicamente desprotegieron Palacio. El lugar donde se refugiaba lo desprotegió porque él estaba seguro de que la gente iba a caer en su trampa y que iba a ir a tomar Palacio. Y resulta que fueron unos cuantos, sacaron para que quede un testimonio espectacularmente bueno. Fueron unos cuantos, tomaron fotografías, tomaron, hicieron videos de la Plaza Murillo y se mandaron cambiar. No pudo siquiera inventarse el espacio, el espacio de su victimización. O sea, el presidente Morales está tan mal, escúchenlo bien esto, está tan mal que no puede generar ya el espacio en el cual él va a ser víctima. Y vive trampeando, vive haciendo daño, vive todos los días urdiendo alguna cosa. nos apareció con el temita este de los audios que aparecieron que salió ayer en los medios de comunicación en herbol.com surgen 16 audios que vinculan a cívicos exmilitares y Estados Unidos en planes de agitación el 3 de noviembre salió esto. Pero uno que no es cojudo se va y le pregunta a los que saben oye decime una cosa hacerme el bien contame y decime una cosa vos crees que es posible que que hay alguna trampa en el asunto de los audios vos pensás que puede ser y entonces te dicen a ver déjame que lo vea déjame que lo vea un ratito y no salen evidentemente hay los audios por supuesto están los audios nombran a gente sin trascendencia hablan de de los que están fuera del país no pudieran haber probado nada pero saben que es lo peor y saben cuál es la hija putada a la democracia y la traición a la democracia que hacen estos señores se las voy a contar y se las voy a contar bien para que para que después no se las charlen a ustedes el problema de todo esto el problema de todo esto es que esos audios son ubicados grabados y guardados el 29 de julio del año 2019 29 de julio del 2019 a las 12 39 05 hay un nombre de Antonio Alarcón y hay un sistema hay un sistema que se llama un sistema que demuestra que esto fue grabado en Bolivia como lo están oyendo Antonio Alarcón y el sistema fue grabado guardado en Bolivia en aquí está estoy leyendo la metadata si estoy leyendo la metadata y les estoy dando 29 de julio hay un nombre de un negro Arias que váyanos a ver quién es users usuario app data local pachapa p-a mayúscula chamama punto p-r proj 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 proyectos seguramente y entonces uno dice sos tan demócrata sos tan amante de la democracia que sabes de esta conspiración desde el 29 de julio de este año y sos tan hijo de puta que no lo mostras hasta que pase la elección hagas el fraude y cuando te sale mal salís a gritar de que te están queriendo golpear puedes ser tan hijo de puta con la democracia el equipo de gente estoy refiriéndome pueden ser tan hijos de puta con la democracia que creen que uno es tan ingenuo que se la va a agarrar salió en el periódico ya está busquen las metadatas busquen esas cosas si no saben como es mi caso que no tengo idea cómo hacerlo pero confío en la gente que lo hace le digo hey buscame tal cosa ¿sabes por qué? porque ya leí sobre esto y sé cómo se manejan muchas cosas y entonces digo yo hay que ser hijo de puta hay que ser cabrón hay que ser antidemocrático y hay que hay que vivir pensando siempre en la conspiración para beneficio propio que terminas en esto que terminas en esto sos un canalla el masismo es canalla está diciendo que hubo conspiración y ellos lo conocen esto desde el 7 desde el mes 7 de este año tal como les estoy diciendo de julio de este año y hay que ser muy pendejo hay que ser muy sinvergüenza hay que ser muy caradura o lo que es peor hay que tener unas ansias de poder que todo lo demás es secundario que la legalidad que la democracia son secundarios al proyecto de poder que tiene Evo Morales hay más entonces cuando viene y no sale no que yo soy pobre hombre que yo me debo a mis movimientos sociales serán los movimientos sociales los que me van a decir que hacer y sabe que es lo peor que como las calles están llenas de jóvenes como las calles están llenas de jóvenes están llenas de gente que quiere democracia el discursito el discursito o la excusa del golpe de estado no le genera nada a ellos porque claro Evo Morales no se ha enterado que hay otra calle diferente a la que él tuvo Evo Morales no se ha enterado que los que están en la calle son los hijos de los que votaron por él no se ha enterado no tiene idea no conoce nada porque es incapaz de conocer y porque los que lo rodean no se atreven a decirle Evo tu tiempo pasó ahora y otra calle y esa otra calle que es la de la generación del 21 de febrero le está diciendo Moralito es tiempo que te va y entonces venir a a sacarle la cantaleta del golpe ¿por qué no lo denunciaron el golpe? ¿por qué no lo denunciaron el golpe cuando correspondía? yo le pregunto al presidente Morales si tuviera el coraje de avisar ¿por qué no lo denunciaron el golpe cuando correspondía? el 29 de julio de este año ¿por qué no lo denunció presidente Morales? y lo reto a que nos diga ¿por qué no denunció el 29 el el 29 de julio de este año? ¿por qué no lo denunció el 30? y dijo señores hay un golpe están participando estos están haciendo estos están haciendo el otro porque lo que tiene además por lo que uno ha leído he leído a Herbol los comentarios son los de los de tanto tanto expatriado que vive haciendo conspiraciones todos los días pero que no encuentra en el país democrático no encuentra lugar no encuentra sitio no encuentra espacio para esa conspiración porque si algo hemos aprendido los bolivianos si algo hemos aprendido es que no queremos más dictaduras no queremos más militares gobernando no queremos que nos manden de otro país eso lo tenemos claro tan claro como que no queremos que Evo Morales siga siendo presidente de Bolivia el resultado de esta elección trucha mentirosa falsa y que hará finalmente que Evo Morales deje el poder nos muestra un 45% de gente que probablemente si es que no se han tirado 8 o 9 puntos este acomodando en las cifras y sus actas pero hay un digamos entre el 42 al 45 por gente de gente que votó por Evo Morales y el saldo grandísimo no quiere que Evo Morales sea presidente 55 a 57% a ver si lo entendemos Evo Morales está jugando peligrosamente con la vida de la gente y está jugando peligrosamente con la credibilidad del sistema democrático porque lo reto Juan Evo Morales lo reto a que me diga porque no denunció el 29 de julio del año 2019 porque no denunció esas conversaciones que se hicieron en dos días todito eso todito eso lo hicieron en dos días en dos días fueron capaces de armarlo y de urdirlo todo absolutamente todo como lo están oyendo en solo dos días armaron sus paquetes hicieron sus cosas y les voy a decir que días lo trabajaron si me abre la computadora porque con lo que tengo he abierto muchos espacios por la necesidad de 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 tener un montón de cosas abiertas pero no voy a borrar este voy a borrar este en fin voy a ver si puedo abrirlo a Obringa les voy a decir un minuto momento que la están peinando les voy a decir cuando Antonio Alarcón y aquí está 3 de noviembre del 2019 a ver no el martes primero de octubre del 2019 lo modificaron y el último acceso fue 3 de noviembre del 2019 antes de entregarlo a los medios de comunicación pero lo cierto y lo evidente es que esto está guardado esto está guardado desde el 29 de julio del año 2019 y entonces el presidente Morales y su gente le están haciendo un tremendo daño a la a la democracia y al Estado al Estado de Derecho por no haber denunciado en su momento y los retos que me digan que es mentira ya tengo capturas de pantalla o sea pueden tratar de cambiarle las cosas como con los muertos en la elección pero esto captura de pantalla que es mía ya no la cambian y ya tenemos captura de pantalla entonces saquen sus cuentas el hombre abre palacio abre la la plaza Murillo para que alguien vaya y le brinque no le brincó nadie se cagaron en él se refugian los mineros se mandaron cambiar los mineros se pone baño para para hacer sus cagadas en todos lados seguramente entonces saquen sus cuentas el hombre está perdido el hombre está está encerrado encerrado en su propia estupidez y está terriblemente desesperado terriblemente desesperado ese es el Evo Morales de hoy día no puede hoy no puede jugar a ser la víctima y tampoco tampoco puede jugar a que él es el hombre bueno tampoco puede jugar a que yo soy el hermano tampoco puede jugar yo soy como nos vamos a pelear entre nosotros sabe que esto pasa después una vez pasa eso y hacemos democracia como hacemos democracia con miles de bolivianos en el exilio como hacemos democracia cuál es tu concepto tu criterio de democracia viejo porque resulta que este país tiene 1500 personas afuera porque te tienen miedo y porque te huyeron no no pero pero este al final de cuentas la democracia es la democracia y y todos estamos bien y y no hay de no hay por qué nos estemos peleando pero eso sí la paz y el alto me tienen que apoyar y me tienen que dar una mano y en Cochabamba están las tomas de instituciones públicas y Evo Morales pide el apoyo de la paz y el alto y y la paz no le da su apoyo todos vemos lo que está pasando en la paz no le dan su apoyo absolutamente para nada entonces la situación del presidente es es muy complicada es muy jodida y seguramente seguramente ya de nada le sirve tarde son como me decía la profesora tarde son los arrepentimientos tarde son los arrepentimientos ¿sabes qué? nos mentiste tantas veces nos engañaste tantas veces que ahora lo que digas no te lo vamos a creer aunque sea tu verdad no hay forma de creerte viejo no hay forma de creerte estás jodido porque pudiendo hacerlo bien lo hiciste mal porque no te dio la gana de hacerlo bien porque te volviste soberbio con el poder porque te creíste el dueño del país porque creíste que podías hacer y deshacer de este país como te dé la gana y resulta que no era así al final de cuentas uno se termina cansando y yo me voy a meter en el montón de los que de los que terminamos cansándonos pese a que le hice cinco libros no importa yo soy parte del todo quiere ser víctima y no puede denuncia a fraude y lo denuncia a golpe que eso no es golpe que esas son conversaciones con los Sánchez Versaín con los con los con los Manfred Reyes Villa que no están aquí que pueden estar allá pero no tienen conversaciones con nadie importante en el país no hay nada que ligue las cosas hay 16 audios que son al pedo pero lo peor es que se conocían en julio de este año y recién lo muestra ahora porque claro dijo no importa el fraude no importa nosotros hacemos nuestro fraude quiero decir nosotros hacemos nuestro fraude si sale mal denunciamos lo otro y si sale bien con el tema del golpe los correteamos después o sea en cualquiera de los dos lados tenía que funcionarle en cualquiera de los dos lados tenía que funcionarle y resulta que pues no hombre resulta que no que no le dieron que no le dieron bola que no que este pueblo ya no le cree porque no lo denunciaron hace tres meses porque podían podían denunciarlo si le fallaba el fraude que es lo que han hecho o lo que es peor ganaban la elección nadie se daba cuenta del fraude y ahí comenzaban una persecución pero sin descanso absolutamente ninguno es canalla lo que estoy diciendo es canalla por supuesto pero canalla son ellos los que están ahí en poder hay harto harto para demostrar harto para demostrar los primeros días de octubre les dieron el ok para que procesen las grabaciones que tenían desde julio así de sencillo lo guardo hago el fraude y después denuncio conspiración para mí es muy básico si lo hubieran denunciado hace tres meses y mostraban eso por lo menos daban una sensación de certidumbre pero no quisieron hacerlo porque estaban jugando a hacer el fraude a denunciar el golpe y en el peor de los casos ganar la elección y corretearla a la gente con el golpe son canallas pero resulta que hasta las habilidades que tenían ni con todo el G2 ni con todo el G2 cubano han podido ni con todo el G2 cubano han podido lograr lo que lo que diseñaron y lo que hurdieron y entonces están jodidos les voy a pedir un corte cuando volvamos vamos a analizar lo de comunidad ciudadana y en el tercer bloque vamos a analizar lo de Luis Fernando Camacho ok en el tercer bloque ahora después de esto el análisis de de comunidad ciudadana que por lo menos mi punto de vista no no es la verdad no soy el oráculo de Delfos no soy ninguna cosa de esas es mi punto de vista sobre un hecho ocurrido el día de ayer ok listo a Uringa vuelvo tres minutos gracias gracias